Bienvenidos a RSE. Hoy nos acompaña en nuestros estudios Rosana Taquía, ella es directora ejecutiva del programa Perú Responsable del Ministerio de Trabajo. Bienvenida Rosana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Hasta ahora, en los cinco años que has venido laborando con el Ministerio de Trabajo, con este programa de responsabilidad social, ¿cuáles han sido los logros del Estado a nivel general, a nivel país? Sí, bueno, ya terminando esta gestión de cinco años, como bien señalabas, con muchos logros, en verdad, vemos que estamos cerrando este primer ciclo, ya que es la primera oportunidad y la primera experiencia a nivel de política pública en el Estado, poder ejecutivo, que se inicia esta labor de articulación de lo que se viene trabajando en responsabilidad social empresarial, pero desde el espacio público, a efectos de promover los trabajos que vienen haciendo empresas, universidades, ONGs, cooperación internacional, en fin, todos los actores que hay en la sociedad, alineándolos a la política pública que nos interesa como Estado para llegar a los grupos vulnerables. En el caso puntual de Perú, responsable por estar adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para generar oportunidades de empleo, empleabilidad de emprendimiento. Entonces, un primer logro es el hecho que ya el Perú tenga este espacio pionero, que estamos abriendo trocha, como lo ya lo tiene bastante tiempo atrás Chile, Brasil, Colombia, los países europeos, ni qué decir, o los países nórdicos, y yo creo que es un primer paso que conlleva a sumar, por ejemplo, al objetivo país que tenemos de ingresar a la OCDE o el cumplimiento de lo que son las ODS. Tenemos beneficiando a nivel nacional, hasta la fecha, un universo más o menos de 18 mil personas en situación de pobreza, pobreza extrema, y en virtud, todo, todo, de un trabajo de articulación. Yo creo que el Estado tiene mucha información, sabe dónde están los grupos vulnerables, y el impacto de trabajar de manera conjunta, alianza pública, privada. Las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, el Estado, tiene hacia la ciudadanía, hacia el peruano, mucho de beneficio, porque los impactos son sociales, ambientales y económicos, como se quiere el triple resultado, que es lo que deseamos. ¿Y por qué crees que se ha realizado, se ha tomado conciencia recién estos últimos cinco años sobre este campo tan importante de la ARS? La pregunta en el espacio de por qué en lo público ya empezó a moverse este tema, yo creo que se estaban haciendo años atrás, seguramente, y sí, hemos visto esfuerzos de manera aislada, quizá a nivel del sector extractivo, Ministerio de Energía y Minas, por ahí el tema de educación, pero hablar del tema de responsabilidad social, empresarial, o incluso hablar del desarrollo sostenible dentro de un país, el Perú, que además está abriéndose en los últimos 15 años, y sobre todo con más fuerza estos últimos años, a la inversión extranjera, a abrirse a nuevas organizaciones y tratados de libre comercio, a tener vallas más altas que quiere cruzar, cómo ingresar a la lista, al grupo de los países de la OCDE, hace que el Estado también tenga una mirada moderna, implica que también los funcionarios públicos tenemos otra manera de hacer gestión pública y, por tanto, nos abrimos a ver qué está ocurriendo también afuera, que pueda ser también de replicable en nuestro país, porque vemos que va a llegar finalmente a la finalidad que deseamos, que es el servir, que es el poder llegar a todo el país con los servicios básicos y fundamentales que tiene toda persona. Entonces, estamos hablando también de un momento no solo político, sino económico, socialmente distinto, nuevo, creo que es un hito que se abre con una nueva forma de lograr servir al ciudadano, que es a través de estas políticas de responsabilidad social. Y en ese sentido, ¿no? Se tendría que desmineralizar, por así decir, la responsabilidad social, porque el concepto de responsabilidad social siempre está enfocado en la industria extractiva. Entonces, ahora el sector privado es mucho más grande, está más consciente, pero ¿de qué manera se articula, no? La gestión que está representando el Estado actualmente, porque es a nivel macro, ¿no? Con las acciones que hace la empresa privada que están enfocadas solo en zonas de influencia. Exacto. Todos creo que estamos en una etapa de transición, de crecimiento y de conocer. Creo que la empresa, el sector privado, como bien dices tú, el tema de responsabilidad social empresarial, las empresas del sector extractivo fueron las primeras que se han visto en esta labor y relacionándose mucho con la comunidad. Más allá, si bien o mal, fueron las primeras. Y hoy por hoy, después de varios años en este trabajo y a la luz de las experiencias internacionales y lo que se está comprometiendo el Perú en cumplir, vemos que el tema no solamente es el tema ambiental, sino es un tema de ser responsables socialmente en el que el Estado cumple la función de ser promotor, incentivador también, articulador y la empresa tiene no solamente que trabajar desde una esquina que puede ser el ámbito de orden extractivo, sino también, por supuesto, en lo que es el sector servicios, en lo que es el sector educativo, en fin, todos los ámbitos del sector empresarial u organizaciones en general pueden tener prácticas de responsabilidad social y no solamente mirarlo incluso a la gran empresa, también perfectamente la mediana y pequeña formal ingresa en este espacio de trabajar con responsabilidad social en la mirada de hacer clusters, de querer tener contratos de asociatividad, de querer exportar, de querer ser parte de las cadenas de valor de una empresa grande. Entonces, el interés sí existe. Sí, sí, sobre todo en aquellas, no solamente regiones donde hay mucho movimiento económico que tienen gran presencia empresarial, porque yo te mencionaba el caso de Huánuco, donde hay mucha informalidad y mucha trata de personas, en fin, sin embargo, también en virtud de esas regiones que versus otras todavía están en niveles de pobreza muy altas, tienen al contrario sus líderes que es el deseo de conocer de qué otras maneras puedo yo generar en mi región un movimiento económico, social, ambiental que ayude a salir de estos niveles de pobreza. Pero gestionar acciones que sean sostenibles, estamos hablando de asistencialismo. Sí, bueno, el concepto de responsabilidad social implica, como conocemos muchos, ya no un tema ni de filantropía, ni de donaciones, ni entregas de repente paternalistas que pudiera tener el Estado hacia alguna organización. Ni por campaña del momento, ¿no? O por ganar la voluntad del momento, ¿no? Claro, del vuelo, de gente. Si no son, como se señalaba, ¿no? Planes que tienen un largo aliento y, por tanto, tienen etapas que hay que realizar. Eso implica, por eso es tan importante el trabajar en la política pública, ¿no? A nivel de Estado, el que se pueda claramente visibilizar el concepto del trabajo de responsabilidad social. ¿Tenemos un concepto de responsabilidad social para empezar? En el ámbito privado encontramos muchos y, ok, muchas veces el concepto está por acá y la práctica está en otro lado. En cambio, en lo público, por lo pronto nosotros, el concepto de responsabilidad que hemos asumido para empujar toda esta labor ha sido el que ha hecho consenso a nivel mundial, la ISO 26.000, que es aplicable a gobiernos, a empresas, a ONGs, en fin. Pero no se certifica. No se certifica la ISO 26.000, efectivamente. Sin embargo, recordemos que, si bien es cierto, la ISO 26.000 como tal no es certificable, en el año 2008, cuando se empezó a trabajar, se terminó en el 2010 con esta norma, pero después se creó un comité, en ese rato todavía Indecopi, de la norma técnica peruana para crear una ISO 26.000, que es una guía, que sirve y se estaba aplicando. Sin embargo, hoy, año 2016, con la existencia del INACAL, que tiene las funciones en parte que tenía antes el Indecopi, en todo lo que es acreditación, ha asumido el que se pueda empezar a trabajar un subcomité para generar y crear juntos una norma técnica que sí es certificable, y que en responsabilidad social, y que sería aplicable tanto a una organización pública como privada. Y esto no lo estamos inventando nosotros, sino también ya existe en Costa Rica, existe en Brasil, existe en Colombia. Entonces, estamos mirando lo bueno que ocurre afuera para también traerlo a nuestro país. Y eso haría que las empresas sean más competentes. Hace que sean más competitivas como empresa, conlleva competitividad país, implica a su vez también el que exista una mejor mirada de las inversiones de afuera a las empresas peruanas, implica un mejor movimiento del mercado bursátil porque le brindan un valor a tus acciones como empresa mejor y distinto a que no tengas estas prácticas, ayuda a lo que es el tema de buen gobierno corporativo, ayuda a visibilizar y minimizar los niveles de corrupción que existen tanto en lo público como también en lo privado. Entonces, yo creo que todos los beneficios se dan con el tema de la certificación y sobre todo suman, en el caso de nosotros, muy interesados en cómo sumar a los objetivos de Estado, es el tema de que logramos también implementar en una parte lo que es el plan país, el ingresar a la OCDE más adelante y a su vez ayuda para que las organizaciones demuestren y prueben que están cumpliendo las 17 ODS o alguna de las ODS. Entonces, es muy favorable. Bien, Rosana, y finalmente, ¿cuáles son los retos que debe afrontar el nuevo gobierno con respecto a responsabilidad social? Sí, como tal, bueno, hemos tenido la oportunidad de revisar, como todos, porque es una información pública, el plan de gobierno que tiene Pedro Pablo Kuczynski y como tal, de repente, dentro del texto de su plan de gobierno no encontramos literalmente responsabilidad social empresarial. Sin embargo, cuando uno lee las justificaciones, los sustentos, encontramos de todas maneras en lo que es el tema de gobernabilidad, a su vez también en lo que es la política de orden internacional que va a continuarse del Perú, el tema de avanzar en todos los trabajos que se está haciendo para lograr un desarrollo sostenible, niveles bajos y nivel cero de lo que es corrupción, el hecho de la política muy fuerte que señalan que van a implementar en los centros juveniles para que se generen espacios, talleres productivos, y que hoy por hoy se está haciendo, pero muy de repente, no muy conocido todavía, pero creo que siendo tan importante el combatir todos, no solamente el Estado, sino de la mano con el privado, el tema de la delincuencia, el tema de la zozobra que vivimos todos en el país, va a ser también ahí las prácticas de responsabilidad social fundamentales, porque también a su vez en los temas de orden ambiental, por supuesto, donde se ha avanzado mucho estos años, hemos visto también la política que continúa muchas de estas cosas buenas, que se han estado haciendo, entonces, no vemos de que se corte en absoluto, creo que es un plan que trata de mirar cómo integrar más al Perú, a la inversión, a las nuevas políticas que se están implantando en el mundo, y en ese sentido, pues, el tema de responsabilidad social es una manera moderna de hacer Estado, entonces, de la mano estaría, de hecho, en muchos de los tips, planes, temas que ha abordado el plan de gobierno de Pedro Pablo. Bien. Rosalda, muchísimas gracias por estar aquí, el tema ha sido muy, muy interesante. Espero que nos puedas acompañar en una próxima edición para seguir conversando, porque hay muchísimos temas más de qué conversar, las OCDE, por ejemplo, del ingreso del país, del Perú, a esta organización mundial. Bien. Muchísimas gracias, al contrario, y, bueno, invitarlos también a que puedan trabajar con nosotros en el programa Perú Responsable, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, empresarios, universidades, ONGs, cooperación internacional, estamos muy interesados en seguir creciendo y trabajar juntos por un Perú mejor, más inclusivo y con mayor cohesión social. Gracias, Rosalda, por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente edición de RSTV.